Otra vez de salida, tenemos varios lugares a los que... ¿Tragiste la hoja? ¿La hoja? ¿Dónde la pinta? ¿Pero te acuerdas? Sí, me acuerdo, la Zacatecan, el museo, los museos, ya hemos de salida, vean nuestros ovnis ¡Venemos twins! ¡Claro! Sí, son como las 2 de la tarde, apenas vamos saliendo Así que les grabaremos hoy un pequeño vlog de lo que hagamos de los lugares que hoy vamos Me gusta con todas las veces, está herida Ya vamos en el camión Llegamos a la Alameda Ya estamos aquí Ya, vamos a dar un recorrido Por allá, a ver cómo... Suiza nos va a dar el recorrido Ya, claro ¡Mira por ahí! Está haciendo demasiado sol y nosotros bien abrigados Sí Pero a la noche es cuando hace frío, así que... Un saludo a tuya Está bien Un saludo a tuya Un saludo a tuya Sí Nosotros Somos Ya estoy, ahora sí Y nos vamos a dar el recorrido Y nos vamos a dar un recorrido Un saludo a tuya Y nos vamos a dar un recorrido Un saludo a tuya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos y se ve más bonito ya en el otro. Ahorita no se ve en el otro. Mira la montaña. Te voy a llevar por allí. Hay otro camino por allá pero no es fácil de ver. Hay unos tontos brillos que me dicen es Tampico. Teniendo Tampico cerca. Aquí a 10 horas. Ay, ¿qué es eso? Tampico. 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 Tampicos. Un antiguo que es esto, así como en México, que retratan en las fotos, es un bien antiguo. ¿Y eso qué viene siendo? Es una iglesia, es una antigua iglesia. Mira, si quieres vamos allá, no sé cómo sale blanquito. Pero si de que se ve bien a lo viejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué? ¡Ay, yo tengo una denuncia! ¡Si ya no estamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo hacerme mi primer tutorial aquí en Querétaro! ¡Ay, qué cerrado! ¡Ay, qué cerrado! ¡Desaporte, pequeño! ¡No sonrante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué el llo! ¡Oh, han! ¡No puedo hacerme esta noche! No puedo hacerme esta noche ¡Yieee! ¡Yieee! ¡Suscríbete! ¡Qué pasé! ¡Gracias a mi piscina! ¡Yiee! ¡Gracias a mi piscina! ¡Gracias! 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 ¡Vamos con otra foto ahí! Como se dan cuenta, moriría de hambre ¡No, vengo paletitas campeón! ¡Sabe! ¡Gracias! 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 ¿Viste? ¿Ve? Empecé a grabar y saludo ¿En serio? ¡Sí! ¡Está bien chido! ¡Gracias! 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 Estamos en la última sala No sé todo Pero Todas las pinturas están Pintadas en la pared a mano Pensé que eran como se fueran estiques Pero no Literalmente están Pintadas Se ven demasiado bonitas Ven Están increíbles Es mi primera vez Que vengo a un museo Pero sí Hay poquita gente No veo demasiado ahorita Pero está Está tranquilo, la verdad está Está muy bonito Así que ya saben Este museo se llama Bueno Se me olvidó el mundo Soy Pero no centres Todas las m residuas Todas las fotos de lasство Un cual Están mencemos Mira Yo ¡No! ¡Gracias! 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 ¿Cómo están bestias? Aquí actualizándoles estoy en el piso del baño cargando mi teléfono porque murió. Estamos en el baño del centro comercial. Ahorita vamos a ir. Ahorita vamos a ir a unas tiendas. A ver, ¿qué hay? Pero estoy esperando a que agarre tantita piel apenas tiene 10%. Somos. Hay una tienda del extraño mundo de Jack. Pues está bien padre porque están las figuras y todo eso. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? Andamos aquí en el ministro y se anda comprando su maquillaje Ya nos vamos a casa. Compramos comida china. Tenemos demasiada hambre así que ya nos vamos. Así que esto va a ser todo por el video de hoy. Espero que les haya divertido y nos vemos en el siguiente vlog. Bye!